Bueno, es importante que a partir de este momento, si usted tiene cualquier tipo de inquietud en base a procedimientos quirúrgicos, cirugía estética, específicamente, cirugía estética, aquí está el mejor, el que mejor lo hace y el que mejor lo explica, porque aparte de ser un cirujano plástico de primera del país, es un comunicador también, yo lo conocí como comunicador, siendo animador de radio, siempre me tuvo miedo a mí para animar conmigo, pero es una estrella, aquí está el doctor Orlando Vargas Almonte. Muchísimas gracias, espérate, que tú sabes que estoy aquí con el retorno en el audio. Sí, no, pero se escucha perfecto, no se preocupe. Sí, me escucho bien. Doctor, la verdad que yo soy un untao, de que usted me tuvo miedo, yo estaba embonao, raneando, cuando usted estaba en cadena espacial, ¿no? Sí, año... Enríquez. No, yo trabajé en Super Q. ¿Super Q? Super Q, ritmo 96, cuando empezó ritmo 96, nosotros arrancamos con ese proyecto. Pero perdón, ¿y usted tuvo horario prime time como animador? Claro, yo era 6 a 10. ¿O usted estaba taponeando los fines de semana? Claro, 6 a 10. ¿Usted estaba 6 a 10 para prime time? Claro, el número 1. ¿Talento? Sí. ¿Pero el número 1 a dónde? No hay que bajar de algo. A ver, vamos a ponerle una musiquita, vamos a ponerle algo porque usted anima. Claro, es que yo no tengo retorno. Vamos a ayudarlo. Dame retorno. Ya no me escucho. Porque tú sabes que la camita ayuda a uno. Sí, la camita. Usted está viejo. Tú sabes que el otro día me subían a una tarima, nadie sabía que yo era médico, ya tú sabes. ¿Es verdad? Se sorprendieron. ¿Y usted animó hoy? Oh, pero ven acá. déjeme buscar aquí cama de animación cama animación animación radiada quiero un trago doctor también si le voy a hacer una advertencia doctor con todo respeto estamos en animación si le voy a hacer una advertencia yo quiero que alguien me explique a mi porque cada locutor de radio de república dominicana tiene que usar una voz fingida o sea porque el mismo formato por eso el problema es mío que yo es él lo que pasa es que esos son los tonos también las inflexiones exacto esa inflexión pero que tú sientes cuando los tigres están hablando y tú estás animando alto arriba modula un poco la voz igual que hay gente que tiene la vocecita que pasó al desaparecido el señor veras teo pero mira que pasa yo le doy ese consejo a la gran mayoría de locutores de radio de república dominicana que ellos son unos personajes en la radio y tú lo paras y nadie lo conoce porque es que la voz es otra la causa del chico Sandy en el que en el caso mío en el caso mío yo hablo tal igual como yo hablo en radio pero la gran mayoría de locutores de aquí es como una voz fingida que óyeme la noche de hoy como como un efecto como como una cosa ok déjame traer una camita doctor le voy a traer una camita de animación seguimos aquí disfrutando bajame un poquito la cama para que me pueda escuchar esta es CACU 94.5 en este uno de los momentos estelares sin filtro radio show es una estrella pero bueno pero lo hizo natural natural lo hizo muy aquel que lo hizo yo no me voy a operar contigo yo no me voy a operar contigo ahí le busqué una camita que es la que usa como el chico Sandy Sandy y yo trabajamos juntos en Super Q pero usted estuvo antes de que estuvo doctor Albert Sandy hacía la mañana de nueve a una de la tarde doctor Albert hacía de una a seis y Yulísima Yulísima había salido ya Yulísima había salido ya Yulísima había ido a Puerto Plata a hacer radio y lo mejor que usted hizo fue quitarse de eso no hay un peso en eso de que animación radial no hay un centavo la cancelá que me dieron Sandy es su YouTube lo tiene bien mira la cancelá que me dieron a mí es verdad sí entonces yo dije no pero espérate o sigo con la medicina o sigo con la radio porque tú sabes que no es compartible que ustedes saben de lo que estoy hablando a veces es muy inestable a veces entonces te crees a veces tú con familia dice entonces me tomó el momento de tomar una decisión y decidí por el área de la salud y por eso tengo tantos amigos aquí que bueno doctor nos gustaría esta tarde que la historia que tenga una inquietud que converse con usted que le haga su pregunta pero le tengo una pregunta de entrada y quiero que se desarrolle el tema en base a esto ¿cómo uno se da cuenta que una mujer está operada? la puse dura ahí porque hay mujeres que aparentan estar operadas y no lo están pero eso se puede determinar a simple vista depende depende de qué te vas a operar que yo le digo a las personas sobre todo los hombres que son muy curiosos sobre todo yo quiero a ver si está es Dualdi que sabe cuando está operada y cuando no pero explique doctor por ejemplo si es la cara por ejemplo tú te das cuenta porque regularmente cuando se hace una cirugía de cara o rejuvenecimiento facial se ven unas incisiones detrás de la oreja detrás de la oreja bóteate quítate el odio no pero perdón no no es la mala idea pero aún no me le he hecho no tú no necesitas eso siga doctor voy a bloquear a Amelia en mi instagram demasiado fuerte no muy fuerte doctor entonces ¿cómo más uno se da cuenta? su tema por ejemplo en los párpados tú le dices a la persona cierra los ojos un momentito y ahí tú te das cuenta ay porque la incisión se hace cierra los ojos mira estoy dando unos trucos muy fuentes yo y para allá hacerme eso hacerme eso los ojos sí porque la incisión de los ojos quedó oculta en el párpado superior y en lo que es la línea inferior de la pestaña por ejemplo si te vas a a ver si se operó la nariz la nariz regularmente se ven unas incisiones en el surco de las alas donde se por donde sale el aire donde se juntan las alitas con la parte de la piel ahí se ve y se detecta ligeramente si se quitó un poquito de piel ese detalle vámonos ahora para el cuerpo como tal abdomen vamos para también los glúteos como yo sé los senos como yo sé citópera primero primero tiene que quitarle la ropa aunque a veces pacientes que se ponen prótesis se colocan prótesis por encima de la ropa se ve como una característica como brillante brillante sí como que se ve un poquito más que brilla un poquito más que lo normal por lo tanto se determina un volumen también inadecuado o sea un tamaño de seno que no es proporcionar al cuerpo porque están los famosos diámetros o el tamaño de lo que es el pecho la cintura la parte de los glúteos cuando usted ve como que hay una desproporción ahí usted puede más o menos señalar si por ejemplo hay incisiones cuando se hace un aumento de mama que es por la vía axiliar ahí tiene que ser muy curioso una mujer es muy difícil que le deje a usted revisar la axila doctor entonces por lo tanto eso hay que hay que valorarlo y para darse cuenta si tiene lipo para darse cuenta en la barriga no precisamente porque hay mujeres que están operadas pero suelen verse natural mira ahí hay un tema hay mujeres que quedan bien hay otras que no quedan tan bien las que no quedan tan bien esas delata cuando se quita y se le ve porque se ve mucho grumo se ve muchas irregularidades esta está operada pero mal operada o se ve como mucha piel y abajo como duro como ese duro como una perra paría como miche se ve ay doctor mire mire doctor es un tema difícil doctor porque la mayoría de mujeres son habladora yo últimamente me están llegando unas mujeres de granada a casa entonces me están diciendo siempre cuando la típica operación era la que se hacía de acá abajo hacia arriba el ancla que es como un ancla como un ancla entonces muchas mujeres me dan cotorra ahora me están dando cotorra que era dique que tenía mucho seno y se hicieron la reducción la reducción si tiende a ocurrir esa es la incisión que se utiliza para reducir el tamaño de los senos es de verdad eso se le llama como la t la t o la forma de ancla en la reducción en que consiste es una cicatriz alrededor de la areola una que va por debajo de la misma areola y otra que va por el por todo el surco mamario ese influye mucho dependiendo que doctor te puede hacer ese trabajo porque ese trabajo es uno de los más complicados a nivel de estética ajá porque realmente te rayan por aquí abajo la pincelada es que dala como es y si no te hacen un buen trabajo eso te queda feísimo doctor yo me la hice y eso está hermoso me narra para que te vea claro se va a enseñar al doctor para que te vea a mí no no a mí no porque no 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 es que pero doctor si yo quiero yo me la quiero hacer de nuevo ay no si no yo quiero porque yo me hice una reducción de senos y me puse implante pero que pasa si me la quiero poner un poquito más pequeña porque aparentemente el tamaño que me pusieron no me siento para qué yo voy a revisar eso para ponerme la más pequeña démelo say doctor yo voy a revisar eso el implante yo la quiero un poquito más pequeña qué volumen te pusieron cuándo pregúntame a veces yo sé tú no sabes qué volumen qué sabe tú ella le metieron 17 de otro 14 de otro ella no sabe lo que lo que yo he visto en instagram más o menos anda por los 350 400 más o menos 350 no fue más barato en los videos fue más barato ella le va a enseñar no se preocupe 350 doctor pero yo quiero una por lo menos 300 lo he visto por aquí dicen doctor que también hay un hay algo que delata a la mujer que es el ombligo también que el ombligo revela se pone como los chinos doctor ¿cuándo? ¿qué es lo que pasa con los chinos? o sea cuando se hace una abdominoplastía por ejemplo que ya la mujer completó a veces la paridad de los hijos que quería tener entonces queda mucha flacidez en el abdomen entonces se quita todo el exceso de piel entonces el ombligo se coloca en un lugar nuevo por lo tanto hay que hay que dar un lugar nuevo sí sí hay que dar el ombligo te lo mueven de lado te lo ponen en la espalda te ponen el ombligo pero hay que ver porque la mayoría de veces le hacen un ombligo nuevo pero amigas yo he visto mujeres que se ha hecho de todo lo que ha pasado no pero yo eso no me lo he hecho pero sé yo no me he hecho dos mi plastica yo mamá me he hecho lipo y he visto unos ombligos horribles espantosos doctor o sea que no precisamente le ponen el mismo me di a entender no no siempre se pone el mismo siempre es el mismo lo que pasa es que se abre un huequito porque cuando tú tienes un exceso de piel en la parte inferior tú lo que haces es que quita ese exceso de piel y vas estérica para que me entiendan estérica es hacia abajo y entonces abres un huequito y ahí sacas el ombligo doctor yo tengo una amiga que lo tiene en la espalda el ombligo en la espalda ella lo tiene vamos a una amiga mía se lo pusieron al revés una comunicadora al revés al ombligo al revés y tiene el hoyo ahí doctor cuando una mujer se hace lipo y los senos en qué tiempo puede tener relaciones sexuales mira en los senos ahí hay unas cicatrices que es importante esperar el tiempo prudente de recuperación el médico te va a recomendar si no hay ninguna eventualidad en un mes y medio más o menos ¿mes y medio? sí, sí, sí porque a los 15 días yo estaba ya sin que posible ay Dios mío vamos a interactuar perfectamente ¿por qué no saco todo encima de mí? doctor, a ese tipo de mujeres que tienen esos procesos operativos a mí no me gusta hacerle el amor porque hacerle el amor a una mujer es una gritadera no, pero no tan rápido después se supone que eso lleva un proceso post-operatorio de masajes y eso vamos a escuchar inquietudes del público lo hacen a través del 472-4494 aquí está el doctor Orlando Vargas Almonte que tiene su Instagram que se llama Orlando Vargas Almonte doctor Orlando Vargas Almonte ya tengo aló, buenas sí, muy buenas tardes chicos pregunta para el doctor sí, doctor yo quiero hacerme la abdominoplastía pero sucede que mi hermana se la hizo pero yo siento como que en la parte o sea, aquí donde le hacen la cicatriz es como le dejaron como que se le ven dos orejas yo le digo tiene orejas de ratón y eso me da mucho miedo ¿cómo así? dos orejas sí, sí, sí eso se llama orejas de perro decimos nosotros los cirujanos plásticos sí, cuando porque mira lo que pasa cada paciente es diferente hay pacientes que tienen son gordos son pacientes que tienen obesidad tienen mucho exceso de piel entonces tú ese exceso de piel recoger toda aquella piel y que quede una complicada pequeñita a veces en las esquinas quedan una zona ahí que no son agradables para el paciente por lo tanto siempre se recomienda hacer un retoque un retoque para esos pacientes y después que el paciente esté recuperado uno o dos meses o que se haga una bariátrica también primero no, porque esto es ella habla del resultado final de la cicatriz más inquietudes del público aquí está Orlando Vargas Almonte vamos para el whatsapp pregúntale por favor al doctor buenas tardes a todos si una reducción de seno un levantamiento de senos implica que debe llevar implante no necesariamente no necesariamente depende de las expectativas que tenga el paciente aunque uno cuando esté en la consulta los pacientes se le acercan mucho doctor pero que después se me va a caer ya eso va a depender lo que aspire el paciente igual se le puede caer teniendo implante las últimas inquietudes el público conversa con Orlando Vargas aló buenas buenas tardes dale pa'lante Robert pregúntamelo al doctor yo tengo a mi esposa se hizo una operación de seno una reafirmación y un levantamiento ella es hace ejercicio y cosas y ella no cicatrizó bien realmente la parte del ancla invertida como le dicen ajá cuánto hace que ella se operó hace qué tiempo eso fue en agosto y todavía eso fue un proceso terrible entonces supuestamente el cirujano dijo que era producto de los proteínas y cosas y cosas de suplementos que ella bebía no sé si eso fue verdad bueno depende qué pasa el paciente solamente se hizo los senos ella ya se fue a veces el paciente que le respondemos a veces el paciente hace anemia y eso es un tema con relación a la cicatriz final entonces una lipo combinada con una reducción de senos por ejemplo te produce que el paciente con el tiempo desarrolle una anemia que eso es enemigo de la cicatriz peligroso eso y se abren las cicatrices tienes resultados que no son tan agradables una anemia hay que hay que ver cada caso doctor escuchemos las últimas inquietudes del público hola buenas hola aquí está Orlando Vargas Almonte sí doctor quiero felicitarlo por su buen trabajo vi su instagram y me gustó mucho muchas gracias muchísimas gracias sí tengo una inquietud yo tengo mis hijos ya y yo estoy haciendo ejercicio entrenando pero veo que en la parte del abdomen ese bultico que a uno le queda por el embarazo no se me ha como aplanado ajá entonces una lipoescultura me ayudaría con ese proceso totalmente de acuerdo contigo si la lipoescultura te va a ayudar muchísimo sobre todo yo tengo la experiencia de personas que duran cuatro o cinco horas diaria en el gimnasio y no consiguen los resultados esperados y van y van a la cirugía a hacer una lipoescultura donde terminan ya sí de definir la excepción salva tres años ahí exacto y no se cansan tanto mire como la gente establece comunicación con usted antes de la última inquietud del público nuestra vía de comunicación 829-764-0651 esa es la vía de atención a los usuarios y nuestro teléfono personal 809-763-0651 las redes doctor más su canal exacto orlando vargas al monte ese es mi mi instagram y estamos en facebook también con el mismo nombre y estamos también con nuestro youtube dr.orlando vargas escucho la última inquietud saludos a todos me gustaría saber qué tan riesgoso es hacer un levantamiento o un cambio de prótesis en decenos en el sentido qué tanto riesgo corre la paciente doctor bueno los riesgos son mínimos sobre todo mínimos mínimos claro si se hace una muy buena evaluación y se hacen todos los exámenes preoperatorios se evalúa un buen cardiólogo la evalúa un buen anestesiólogo y está en buenas manos de un buen cirujano plástico creo que los riesgos son mínimos sí finalmente muchacho doctor qué tan frecuente es las operaciones o sea en los hombres qué se hace mayormente los procedimientos qué procedimientos en cirugía plástica el hombre aproximadamente 15-20% lo más frecuente que el hombre busca haberse liposucción o sea la extracción de esa grasa localizada en la revolvera en la parte en la pistola exactamente que es muy incómoda de bajar en la par en lo que es el gimnasio están las cirugías faciales también la brefaroplastía sabes que de un tiempo a esta parte el hombre está buscando cada día más mantenerse y verse bien y esas son las más frecuencias a veces también en menos frecuencia lo que es el aumento de la región glútea con la utilización de la grasa también es frecuentemente buscado por los hombres y los pechos no algunos la liposucción también de define pero no es tan frecuente el hombre está buscando más la liposucción y verse la cara bien en ese tiempo de pandemia fueron muchas mujeres del medio allá si no del medio o sea aumentó el volumen sobre todo por muchos factores que pudieron producir que las mujeres estuviesen en disposición sobre todo los niños ya estaban en la casa no tenían que ir y buscar el muchacho Tron ayudó muchísimo doctor gracias una vez más la gente sabe que a través de orlando orlando vargas almonte es el instagram y así mismo se llama el canal de youtube orlando vargas almonte así mismo el número de teléfono 829 764 06 51 bueno el doctor y amelia van al baño ahora para amelia mostrar seguimos aquí las cosas nos la pasamos por el filtro vamos a hablar claro esto es sin filtro radio show cacu 124.5